Bueno, amigas y amigos, terminó el partido del fútbol femenino. Acá estamos con Guadalupe, la arquera de la Rañaga Fútbol Club de Dolores. De Cardona. De Cardona, de Cardona. Bueno, contame un poquito el partido. ¿Qué te pareció? Estuvo complicado. Jugamos bien, jugamos mal, pero... Estuvo bueno, pero muy complicado. Bien. ¿Primer año que estás acá o ya hace tiempo? El segundo. Segundo año. ¿Cómo ves este año a las chiquilinas? Y la veo mucho mejor que los años anteriores. Mejor, la verdad, que se mejoraron bandas. Bien. Bueno, tuvimos un gol ahí medio complicado, pero está, cosa que pasa. A todos les pasa. Sí. Bien. ¿Cómo sigue ahora? ¿Con quién juegan ahora el próximo partido? ¿Te acordás? Tenemos el próximo partido que es el sábado, tenemos libre. Ah, bien. Y el próximo creo que con Nacional. Bien, entonces hay que entrenar. Sí, a ver. ¿Cómo viene el entrenamiento? Bien, bien. Bárbaro. Para mí es muy bueno. Antes entrenábamos tres días, ahora entrenamos dos porque a lo que empezamos y está. Bien, bien. ¿A qué, de las jugadoras, cuál te pareció bien hoy que estuvo...? Y Rocío, la que salió lesionada. ¿Qué le pasó? Trancó y se presentó y algo así. No sé bien porque yo la vi de lejos y está. ¿Vos cómo viste desde el arco del partido? ¿Cómo estaba la cancha también? Porque viste que a veces fue la cerquera. La cancha estaba bien. Capaz que algunos pozos tenía, pero no le hacen. Pero picaba mal. Por ejemplo, yo allá, yo dije, tal, agarro. Pero picó mal y casi no llego. Y, tal, por suerte, pude tirar para atrás porque si no, no la agarraba. Bueno. Perdieron, pero está. Esto recién empieza. Sí. Y todavía tienen más partidos. ¿A quién le dedicás el partido? ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Se lo dedico a mi hermano y a mi abuela hasta allá. Bien. Vamos arriba. Bueno, cuídate. Suerte. Y vamos con todo para la próxima. Bueno, amigos. Ahí teníamos la palabra de Guadalupe, una de las jugadoras de La Rañaga. Y ahora vamos a hablar con la autora del gol de Triunfo. Bueno, amigas y amigos. Acá estamos con Abril, la autora del gol que le dio la victoria a Universal. Universal, sí. Bien. Universal. La primera vez que juegan femenino, me parece. Sí, la primera vez, el primer año. Bueno. Y también el primer año para mí. ¿Estás haciendo historia? Bueno, sí, sí. Se podría decir. ¿Cómo viste el partido? No, la verdad que bastante parejo. Son los dos contrarios bastante fuertes y tal. La verdad que bastante parejo. ¿Qué pensaste cuando vino ese gol en contra? Que la quisieron despejar y la clavaron ahí. Pero de parte nuestra, de... De ustedes, claro. Porque iban ganando a cero. Claro, sí. Vino ese error en la defensa y ¿qué se te pasó por la cabeza? Y nada, son cosas que pasan en el fútbol. Cosas que pasan y más que si es nuestro primer partido, los nervios, viste, que a veces consumen. Bien. Entonces está. ¿Cómo viste a las chicas? La verdad que bastante bien. Como decía yo, siempre vamos a entrar con sacrificio a la cancha. Porque obviamente los padres, los primos, los abuelos están siempre llevándonos no y todo. Y nada, lo teníamos que demostrar hoy sí o sí. Bien. ¿Cómo notaste la cancha? ¿Estaba dura? ¿Estaba liviana? No, no. Súper linda la cancha. Muy cómoda. Sí, se nota. Hay mucha... Mirá, la última vez que yo vine no estaban ni las cosas acá de... No, 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 se pusieron reglas. Se pusieron bien las pilas porque se viene el femenino con todo. Sí, sí, sí. Así que bueno, ¿próximo partido? Eh... ¿cuándo? El sábado que viene. El sábado que viene. ¿Venís que te metas haciendo? Antes me vayas, ¿no? El sábado 10 puede ser. Venga. Bien. Allá en... ¿Con? Contra los mismos. Ah, ¿contra los mismos? Ah, es de acá. Contra Nacional. ¿Contra Nacional? No, no, no. Es que todavía no sabemos. No nos han dicho nada. Bien, bien, bien. ¿A quién le dedica el triunfo? Y bueno, obviamente a las Burizas, a mi familia que siempre me está apoyando. Ahí, decilo, ahí. A papá, ahí le mando un beso a papá, grande. Bien, vamos arriba. Y nada, y al club por el apoyo. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Suerte para el próximo. Bueno. Con todo, vamos arriba. Bueno, ahí teníamos la palabra de Abril, la jugadora de Universitario que dio el gol de la victoria. Como dije hoy, histórica porque es la primera vez que tiene femenino universal. Primer partido ganado. Así que, bueno, amigos, vamos a seguir mostrándoles un poco de este apasionante campeonato femenino. Vamos arriba.